Bueno, continuamos con esta segunda charla del día y voy a compartirles una reflexión sobre el amor de Dios. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe con su palabra y les voy a leer de la epístola a los hebreos. Espíritu Santo en el capítulo 3, desde el versículo 1, dice Cristo superior a Moisés. Por tanto, hermanos santos, partícipes de una vocación celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, a Jesús, que es fiel al que le intuyó, instituyó, como lo fue también Moisés en toda su casa. Pues ha sido juzgado digno de una gloria tanto superior a la de Moisés, cuanto la dignidad del constructor de la casa supera a la casa misma, porque toda casa tiene su constructor, mas el constructor de todo es Dios. Ciertamente Moisés fue fiel en toda su casa como servidor, para atestiguar cuánto había de anunciarse, pero Cristo lo fue como hijo al frente de su propia casa, que somos nosotros, si es que mantenemos la confianza y nos gloriamos en la esperanza. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como cuando le irritaron el día de la prueba en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, después de haber visto mis obras durante cuarenta años. Por eso me irrité contra aquella generación y dije, siempre andan extraviados sus corazones, no reconocen mis caminos. Por eso juré con ira, no entrarán en mi descanso. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo e incrédulo que le aparte del Dios vivo. Antes bien, exhortaos unos a otros cada día, mientras suene este hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca seducido por el pecado. Somos en verdad compañeros de Cristo, a condición de que mantengamos firme hasta el fin la posición del comienzo, al decir, Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como cuando le irritaron, ¿quiénes son los que después de haberle oído le irritaron? Es que no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés y contra quienes se indignó durante cuarenta años. ¿No fue acaso contra los que pecaron, cuyos cadáveres cayeron en el desierto y a quienes juró que no entrarían en su descanso, sino a los que no creyeron? Así vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Pues este es un buen ejemplo de lo que vamos a hablar, porque precisamente el encuentro con esa realidad de Dios en nuestra vida y la forma en que nosotros debemos entenderlo por medio de lo que se nos ha revelado y el ejemplo tan claro que leemos aquí en esta palabra, en este pasaje, sobre la relevancia que hay entre Moisés y Jesucristo. Que Moisés es un ser humano, sin embargo profeta inmenso y fiel a su casa, que fue el pueblo que Dios le confió. Sin embargo Jesús, que es Dios mismo hecho hombre, viene a serle fiel al Padre en su casa, que somos nosotros. Pero también debemos entender en esto el amor de Dios, porque el amor de Dios es el que se hace presente en su Hijo Jesucristo en una forma extraordinaria, porque Moisés, a pesar de todo lo que Dios hizo con el pueblo hebreo en el desierto, después de sacarlo de Egipto, Moisés no pudo convencer a ese pueblo de que fuera obediente. A pesar de que Dios se manifestó en una forma tan increíble que esa montaña donde Dios le aparecía a Moisés, se llenaba de humo, sonaban trompetas, la gente se aterraba tanto que le rogaban a Moisés que le dijera a Dios que no les fuera a hablar a ellos. Sin embargo no fue suficiente. Los seguía a la nube para guiarlos, salía agua de la roca, les caía maná del cielo. Es decir, tenían prueba tras prueba y tras prueba y tantos miles de ellos murieron en el desierto porque no recibieron la gracia de llegar a la tierra prometida por su incredulidad. Fuera de eso tentaron a Dios no sé cuántas veces. La palabra en otro lado dice que en un solo día murieron más de 30 mil por haber tentado a Dios. Y esto todo es una enseñanza para nosotros. San Pablo dice que todo lo que sucede con ese pueblo hebreo es una enseñanza para nosotros que vivimos el día que se apellida de hoy. A nosotros que estamos acá en este momento. Tomamos como imagen todo lo que les pasó a ellos. Pero no como una imagen que nos presente un Dios vengador, un Dios que nos va a castigar, sino la imagen del amor de Dios, que es un Dios que hizo tanto por ese pueblo y sin embargo lo que debemos mirar no son los castigos que recibieron, sino mirar la bondad de Dios como se manifestó para que le creyeran. Y de eso debemos prendernos, de las señales del amor de Dios. Porque nosotros podemos ver las incongruencias que hay en el caminar diario de la humanidad por este mundo con relación a Dios. Y como a pesar de todo lo que Dios demuestra de que está entre nosotros, la gente no le pone cuidado y no le interesa atender a lo que Él está manifestando de tantas maneras. Especialmente a nosotros como pueblo de Dios, el amor de Dios se nos manifiesta en miles de formas todos los días. Sin embargo, nosotros tenemos una dura serviz por naturaleza humana y nos cuesta estar conscientes y atentos a la obra de Dios en nuestra vida particular. Porque Dios se mueve en nosotros y entre nosotros. Y Él se mueve todo el tiempo. Se nos olvida de que cada que respiramos es una gracia que Dios nos está dando. Porque si se para de respirar, se perdió la gracia, entró la muerte. Muchas veces el pararse de respirar es causa de nuestro pecado y otras veces es el fin de nuestro peregrinar. Porque ya es el momento del llamado del Señor. Pero ahí es donde debemos tener el discernimiento muy claro. Encontrar la muerte cuando Dios nos llame a la vida. Y no encontrar la muerte por causa de nuestra desobediencia. Porque esos son dos tipos de muertes diferentes. Una es una muerte en obediencia que es hacia la resurrección. Otra es una muerte causa del pecado que nos lleva a una autorosa purificación en el purgatorio si Dios se compadece de nosotros y nos da la oportunidad de purgar nuestra vida de desobediencia o la perdición eterna. Pero para nosotros distinguir qué es el pecado que nos lleva a la muerte, pues es muy sencillo. Porque miren, la iglesia a nosotros nos enseña algo muy importante. Primero, nos revela los mandamientos que Dios le reveló a Moisés. Muy claro, los diez mandamientos. Pero también nos revela algo demasiado importante que no es muy observado. Y es los siete espíritus y siete legiones que atentan contra los diez mandamientos, que son los siete pecados capitales. Esas son siete legiones, siete milíadas de ángeles caídos de demonios que están encargados de atentar contra el decálogo de la ley. Y que están enfocados únicamente en asegurarse de que nosotros tengamos la ley rota por algún lado. Porque en esa forma nos van quitando el tiempo que Dios nos dio en la carne, en la vida temporal. Porque ¿cómo disminuye la gracia del demonio? A través de romper el decálogo, a través de romper la ley. Cuando nosotros estamos en pecado, estamos perdiendo vida en la carne. Y por lo tanto también estamos separándonos de Dios. Puede que sea por un momento, puede que sea por un largo rato. Hay gente que pasa, yo pasé 33 años en pecado mortal. O sea, hay muchos casos graves, como el mío, por ejemplo. Hay gente que está en pecado mortal hasta el momento de la muerte. Y en el momento de la muerte se arrepienten. Y por gracia de Dios se salvan. Pero tienen que aprender esa lección de la vida terrenal en un purgatorio muy complicado. Y entonces hay que tener claro que, y la responsabilidad que tenemos de entender, de que Dios nos ha dado todo con el inmenso amor que tiene por sus criaturas, para que nosotros entendamos cómo podemos llegar a la gloria que perdimos en el paraíso por culpa del pecado original. Y Él nos muestra eso y nos enseña. Sí, nosotros no somos culpables de lo que hizo Adán y Eva. Pero nosotros hemos nacido a través de esos padres. Y nosotros somos familia con Adán y Eva. Y una familia asume las consecuencias de los actos de la familia entera. Nosotros sabemos eso en nuestras propias familias. En su familia, un solo miembro de la familia que comete un error nos avergüenza con toda la sociedad. Y terminamos todos siendo culpables del error de un hermano o de una hermana sin que hubiésemos hecho nosotros nada. Y esa es la realidad espiritual del mundo temporal. Por eso Dios nos da en su misericordia y amor toda la catequesis perfecta de cómo llegar a casa. La casa que perdimos originalmente. Cómo rescatar la vida que perdimos. Cómo superar la muerte. Que es caminar con Jesucristo en obediencia a Él. Pero sobre todo en la ley. Miren que San Juan dice El que dice que ama a Dios pero no obedece a sus mandamientos es un mentiroso. Y es porque es claro que la condición de nuestra obediencia a Dios es obedecer la ley. Y no porque por la ley nos salvemos. Porque miren que el joven rico en el Evangelio le manifiesta a Jesús que obedecía a todos los mandamientos. Pero no era suficiente. El Señor le pidió también que vendiera todo lo que tenía y se lo diera a los pobres. Y no pudo porque fuera de la ley, la ley sola no nos puede salvar. Por eso le pidió eso al joven. La ley tiene que tener las obras. Por eso el apóstol Santiago dice Muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras. Una fe sin obras no vale nada. Entonces se refiere, como San Pablo explica en tantas formas, Nosotros somos salvados por la fe, como Abraham, que es el padre de la fe. Y no somos salvados por la ley como el pueblo judío. Los fariseos mismos vivían bajo la ley. Y como decía Jesús, le ponían cargas a los demás que ellos mismos no podían cargar. Porque estaban, eran parados en la ley y creían que por la ley se podían salvar. De ahí viene la parábola del samaritano y del publicano y del fariseo en el templo. Y como Jesús habla de ellos dos. Porque lo importante era esa fe y ese amor hacia Dios. Y no enorgullecerse de que nosotros somos obedientes a la ley. Por eso el demonio es tan astuto que él nos puede hacer creer que nosotros estamos bien porque cumplimos con los preceptos. Entonces, por ejemplo, ustedes que viven la vida de claustro, esta vida en la que ustedes fueron llamadas, ustedes pueden entrar dentro de una rutina religiosa donde cumplen con la ley. Están presentes en todo lo que tienen que hacer. Siempre están en toda la rutina y la disciplina monástica que tienen ustedes. Y de pronto eso las hace creer que están bien. Y el corazón lo pueden tener sin cambiar. Puede que no hayan obras de amor en el corazón. Y entonces, ese cumplir los preceptos de la vida religiosa, toda la disciplina que ustedes tienen como clarizas, todo lo que ustedes han aprendido y lo que se les ha enseñado, no es suficiente. Eso no las salva. A ustedes las va a salvar. Es un corazón puro, un corazón manso, humillado, entregado a Dios, dispuesto a amar, dispuesto a perdonar, dispuesto a vivir en la voluntad de Dios, que es en el amor de Dios. Eso es lo único que nos salva. Nada más nos salva. La religión sola no nos salva. El hábito que ustedes tienen puesto no las salva. La rutina religiosa que ustedes viven diarias no las salva. Todo esto es un complemento de la vida y de la salvación. Pero no es el tiquete de la salvación. No es el boleto de la salvación. El boleto de la salvación está en el corazón. Ahí es donde está. ¿Cuál es la puerta del cielo? El corazón. Esa es la puerta del cielo. Por ahí se entra. Porque el corazón es el que tiene que abrirse al final de esta vida para que nosotros a través de él volamos hacia Dios. Volvemos hacia Dios. Porque ese corazón es la puerta al cielo. Mucha gente habla de la puerta al cielo. Como es de estrecha. Y realmente si miramos bien el corazón nuestro, nos damos cuenta que sí es estrecha esa puerta. Porque es mucho lo que tenemos que tumbar de maleza para poder despejar la entrada. La entrada a esa puerta la tenemos que limpiar. Porque nuestro corazón está lleno de toda clase de maleza, de cabillos, de cosas. Porque es que cada día nosotros cargamos con más. Y cada día permitimos que cosas que no deben estar en nuestro jardín, en la casa del Señor que es nuestro corazón, tomen lugar. Y por eso el trabajo nuestro es diario para poder responder a tanto amor que Dios nos ha dado. Porque el Señor, especialmente ustedes que han sido consagradas al Señor y que han sido llamadas a esta vocación de religiosas, pueden dar testimonio del amor de Dios que las quiere tanto que las ha separado del mundo. Así de tanto las quiere. Ustedes se dan cuenta que Jesús dice con claridad, el príncipe de este mundo se llama Satanás. O sea, es el tipo de mundo en el que vivimos. Es un mundo que le pertenece al diablo. A usted la sacó del mundo. O sea, la sacó de las manos del demonio. Pero el espíritu del diablo puede trasladarse al corazón nuestro. Por esa razón, mientras estemos acá, el demonio tiene posibilidades de llenar de cadillo y de maleza ese huerto del corazón. Porque él puede entrar a través de los pensamientos, a través de nuestro intelecto, a través de nuestros instintos, sentidos y razón. Él se entra por todo eso. A través de nuestras pasiones. Y por eso hay que estar vigilantes siempre. Entonces, el Señor nos muestra a nosotros muchas cosas importantes para que entendamos su amor. Por ejemplo, él nos ama tanto que cuando Jesús es bautizado por Juan Bautista en el Jordán, él parte hacia el desierto por 40 días. Y ahí nos damos cuenta que lo que él quiere mostrarnos a nosotros es el retirarse para comenzar la conversión, para comenzar el camino. Él se retiró y ¿qué sucedió? Lo más importante de ese retirarse fue solucionar lo que es Satanás en la vida. El demonio se presenta en el momento más crítico del ayuno, que es el hambre que acosa los 40 días y el demonio llega en ese momento. El demonio no apareció al principio del ayuno del Señor. El demonio apareció al final. Cuando era más débil, más tenía sed y hambre. Y en ese momento es que apareció. Por eso es que debemos aprender esa lección. ¿Cuándo es que aparece Satanás en nuestra vida? Cuando tenemos más sed, más hambre. Que quiere decir cuando estamos mal, cuando estamos débiles, cuando la fe nuestra está desnutrida, cuando la esperanza nuestra está nublada, cuando la caridad nuestra está en ceros. Es el momento en que el demonio aparece porque estamos como la gacela que está herida y la leona es a quien le cae. Porque cuando ustedes miran el reino animal y la cadena alimenticia del reino animal, se dan cuenta que las fieras del monte siempre le caen al animal enfermo, al que está cojeando, al que está mal, a ese que cae. La leona siempre agarra la gacela que no alcanza la huida de las otras porque está cojeando, porque está débil, porque no tiene la misma fuerza. Esa es la que cae. Por eso en este desierto en que estamos nosotros, de nuestra conversión, tenemos que entender que nosotros somos gacelas y el diablo es la leona y ese diablo se alimenta de nuestra sangre. El diablo se alimenta de sangre. Miren ustedes que todos los sacrificios que hay para Dios o para el diablo son de sangre, siempre. Ustedes han oído que en las iglesias satánicas todo es un sacrificio de sangre. Todos los brujos, toda esa gente siempre sacrifica con sangre. Ahora, nuestra iglesia está construida sobre la sangre de Jesucristo. Todo es sangre, porque la sangre es el precio de la vida, es la vida misma. Entonces, el diablo se alimenta de esa sangre. Por eso es que el aborto es un crimen tan horrible, porque el aborto es la sangre que se toma el diablo. Por eso aquellos que promueven el aborto, que viven alrededor de ese pecado tan grave, reciben fuerza de Satanás. Porque Satanás les paga por eso, porque es lo que le ofrecen. Hay muchos cultos como la masonería y toda clase de movimientos satánicos que ofrecen el aborto como una ofrenda al demonio. Antes sacrificaban niños, ahora no necesitan, porque ahora sacrifican el aborto y con eso sacrifican niños. Y son millones. Según los cálculos, por el aborto ha muerto más gente que por todas las guerras de toda la historia de la humanidad. Hay más crímenes del aborto. ¿Pero por qué? Desen cuenta ustedes que la sangre de las guerras es una sangre voluntaria, porque los que mueren en la guerra, con excepciones de aquellos que son mártires, pero los soldados, la gente que muere en la guerra, fueron enlistados al ejército, se fueron, y tenían la conciencia que iban a entregar que podían morir en la guerra. Es una sangre voluntaria, pero la sangre que más le gusta a Satanás es la sangre inocente, la sangre involuntaria, que es la sangre del mártir, la sangre del niño, que no puede defenderse en el vientre de la mamá. Esa es la sangre predilecta del demonio. Entonces, al tener en cuenta eso, nos damos cuenta que el demonio se alimenta de esa sangre. Ahora, ¿cómo traducimos eso a nuestra vida personal con relación al pecado? Pues lo traducimos en que el amor de Dios se manifiesta en nuestra vida con todo lo que nos enseña. Él nos enseña cómo estar prevenido de lo que Satanás puede hacer. Entonces, ahí regresamos al desierto y las tentaciones de Jesús. Miren que Él es tan perfecto en la enseñanza del camino, como nos lo trazó, que nos muestra exactamente cómo Satanás nos va a tentar. Y además, ¿qué es lo que debemos hacer en cada tentación? Porque en esas tres tentaciones del desierto está toda la estrategia del diablo. Mire, ¿usted quiere hacer un estudio bien profundo en demonología? Medite en las tres tentaciones a Jesús en el desierto. Léaselas con cuidado. Ya ustedes las han leído, pero léanla para que el Señor las llene más de ese conocimiento de lo que es este demonio, esta bestia que nos rodea, que está circundándonos siempre, que está buscando cómo tumbarnos. Y se dan cuenta ustedes cómo trabaja Él. Porque en esas tres tentaciones está todo. Todo lo que el diablo hace contra nosotros. Por eso, porque Jesús, siendo Dios, Él no necesitaba ser tentado. ¿Para qué va a ser tentado? Además, ¿para qué Jesús le iba a revelar a los apóstoles lo que Él vivió en el desierto? Porque obviamente nosotros sabemos de eso porque el Divino Maestro le contó a los apóstoles. Por eso escribieron en los evangelios ese pasaje. Obviamente Jesús se los reveló. Y esto quiere decir que el Señor lo vive para enseñarnos a nosotros. Porque todo lo que Él hizo fue caminar para dejar un camino. O sea, las huellas del Señor, de todo lo que Él hizo, son nuestro camino. Y des en cuenta que el camino nuestro es muy claro con Jesucristo. Es la cruz. Es el sacrificio. Es prenderse a lo absurdo y a lo incomprensible. A lo inexplicable. Esa es la naturaleza de la cruz. La cruz es inexplicable. Es absurda. No se puede concebir. Es inconcebible toda nuestra vida en Dios. Nuestra vida aferrados a Jesucristo. Es una vida de sacrificio, de renuncia. Es una vida de penitencia. Es una vida de entrega. Es una vida de abandono. Esa es la vida en Jesucristo. Y por eso ese camino, muy pocos lo escogen. Porque este mundo, y sobre todo esta civilización que nos ha tocado vivir a nosotros hoy, es una civilización de comodidades. Es una civilización donde el ser humano no quiere sacrificarse por nada. Quiere todo fácil. Lo quiere todo hecho, servido. Y cuando la gente exige algo, ya la odian. Porque no quiere nadie que le exiga nada. Están buscando, son derechos. Todos están buscando libertad, derechos, espacio, oportunidades, prosperidad, salud, física, mental. Se buscan siempre los beneficios. Pero no se sacrifica nada. El sacrificio se rechaza. El esfuerzo, la mortificación. Por eso no se habla de eso ni en la iglesia hoy. Cuando uno habla en la iglesia hoy de mortificación, sacrificio, penitencia, ayuno, lo miran como loco. Hasta muchos sacerdotes se escandalizan con eso. Hay comunidades religiosas que no viven nada de eso. Absolutamente nada. Donde no se puede hablar ni del pecado. Porque están viviendo otra cosa. Porque se han pervertido, se han perdido. Y están en la iglesia. Pero es algo incomprensible. Pero obviamente que nosotros no podemos juzgar a nadie. Cada cual tiene la oportunidad de entender lo que el Señor les ha revelado. Y cada cual toma la decisión. Y cada uno de nosotros debemos también estar conscientes del nivel de responsabilidad que hay en lo que Dios nos ha confiado. El solo hecho de ser bautizados ya es una responsabilidad enorme. Ahora pónganse a pensar de ahí en adelante cuando uno hace la primera comunión y recibe la primera confesión y recibe la eucaristía por primera vez. Ya entró en otra dimensión. Porque de por sí el bautismo nos convierte en seres sobrenaturales. Yo siempre pongo el ejemplo del agua bendita y la sal exorcizada. Que esa oración que se hace el sacerdote para exorcizar el agua y exorcizar la sal. Hace que esa criatura, como el mismo sacerdote lo llama, la criatura de la sal, criatura del agua, reciba el Espíritu Santo. Y después de que recibe el Espíritu Santo, esa agua ya no es natural. Es agua sobrenatural. Por lo tanto, tiene fuerza contra los espíritus. Si esa agua se rocea, los espíritus del mal vuelan porque es el Espíritu Santo que las quema. Pero pensemos en esto. Si eso hace con el agua y la sal, que son criaturas inferiores a nosotros, ¿se pueden imaginar lo que hace el Espíritu Santo con el bautismo en nosotros? Si somos seres racionales, los únicos racionales de la naturaleza. Entonces, nosotros somos transformados a una altura y una dimensión trascendental que no alcanzamos ni a concebirla. Por eso es que nosotros tenemos una unción muy grande. Y a medida que vamos caminando por dentro de la iglesia y vamos envolviéndonos dentro de las gracias de la iglesia, como son los sacramentos, después de pasar del bautismo a la primera confesión, la primera comunión, luego la confirmación y después de eso nuestra vocación, como en el caso de la consagración de ustedes de la vida religiosa, la consagración de un matrimonio, la consagración de un sacerdote, todo ya se entró al máximo estado de la iglesia, donde la iglesia está en flor, porque es una iglesia sacramental y esa criatura está en flor, porque ya recibió todo lo que puede recibir en la iglesia. Entonces, en ese momento el amor de Dios ha florecido en esa criatura y esa criatura tiene la responsabilidad de asumir ese amor de Dios y de estar consciente de ese amor de Dios, para que esa criatura se mantenga en flor, se mantenga para que no se marchite, porque Dios, claro, Él permite que nosotros florezcamos dentro de la iglesia por medio de toda esa vida sobrenatural que hemos recibido, pero nosotros tenemos la responsabilidad de mantener ese amor regado con nuestro sacrificio, con nuestra fe, con nuestra enmienda, con nuestra obediencia. Eso es lo que riega esa flor, eso es lo que mantiene ese amor de Dios vivo en nosotros. Somos como una flor que florece en el jardín de Dios, pero nosotros, mientras estemos en este mundo, tenemos la responsabilidad de regar ese amor, esa flor, para que no se marchite. Ese amor hay que mantenerlo vivo todos los días por medio de la obediencia. El amor de Dios solo se mantiene amándolo y obedeciéndole. Es importante tener eso claro, porque si no tenemos ese amor a Dios todos los días, en todo momento, esa flor empieza a perder la consistencia de la vida natural y entonces nosotros perdemos el amor y nos volvemos personas duras y nos acostumbramos a la dureza del corazón y vivimos nuestra vida de acuerdo a la ley y dejamos de vivir en el espíritu. Ese es un suicidio. Hay mucha gente muerta en vida y hay mucha gente muerta en vida en la misma vida religiosa. Hay sacerdotes que están muertos en vida porque viven su vida sacerdotal en una forma carnal, en una forma del mundo, mundanizados y han perdido el temor de Dios, han perdido el amor de Dios, se han marchitado. Y es muy triste ver eso. Es muy común eso en la iglesia hoy, muy común. Es muy común también encontrar comunidades religiosas totalmente perdidas. A mí me toca ver mucho de eso, que yo viajo por todo el mundo y a veces me encuentro lugares que dan pánico. Dan pánico por esto, porque no porque uno pueda juzgar a esas religiosas o religiosos o sacerdotes o laicos, sino porque uno sabe las consecuencias de la vida en que están. O sea, cuando uno se le ha dado tanto, es la responsabilidad que tiene ante el tribunal del Señor es muy grande. Entonces, cuando la gente se toma con tanta ligereza lo que ha recibido, la vida consagrada, el llamado a la iglesia, entonces uno dice, Dios mío, ten compasión, porque lo que los espera es muy difícil, porque un encuentro con el Señor así, en esa condición, es un encuentro muy complicado. Miren ustedes que la gente que no ha recibido tanto, hay gente que vive una vida muy sencilla, muy básica, no han sido ni bautizados, no conocen a Dios, y muchos de ellos tienen más obras de amor que gente que tiene todos los dones que Dios le ha dado. Ese es el ejemplo. Por eso, Jesús cuando hablaba con los fariseos, hay una parte increíble que muy poca gente la medita, y es que, él hablando con los fariseos les decía, la reina del sur los juzgará a ustedes. Y estaba hablando Jesús, nada menos, que de una mujer pagana, que no conocía a Dios, pero que fue a honrar la sabiduría de Salomón. Y esa reina, que llegó del sur, y llegó tanto regalo a Salomón para honrar aquel espíritu que hablaba a través de él, y ella lo habló así, ella honraba la sabiduría en Salomón, no a Salomón. Entonces, esa mujer, sin saber, había honrado a Dios, y Jesús estaba mostrando que esa mujer se había salvado, porque ya había vivido hacía mucho tiempo atrás, y él dijo, ella los juzgará. Para poder juzgar a los fariseos, no iba a estar en el purgatorio, ni en ningún lado, iba a estar en la gloria, porque esos son los jueces. San Pablo dice, en Corintios, creo que 1, 3, Corintios 1, 3, 6, creo que es, dice, nosotros juzgaremos a los ángeles, hablando de los ángeles caídos. O sea que nosotros, si llegamos a la gloria de Dios, en el juicio final, estaremos en esa silla, haciendo eso. Entonces, Jesús muestra, cómo una persona que no conocía a Dios, que era una persona sencilla, sin tener ninguna gracia de nada, recibe ese premio tan grande, del Señor anunciarla, que estaba en la gloria, y era por ese amor, que tuvo por Dios, un amor a Dios, que lo reconoció en la sabiduría de Salomón. Y eso, ustedes saben eso, que hay mucha gente por ahí sencilla y humilde, que tiene un amor increíble, por el amor, por las cosas buenas, y son buenos y hacen cosas buenas, y no saben por qué lo hacen, ni entienden que es el amor el que están reconociendo, no lo entienden, pero lo están haciendo, y esos son los pequeñitos de Dios, como dice la palabra. Entonces, ¿cómo será a nosotros? Miren que, San Pablo habla de algo muy bonito, con relación a eso, que tiene que ver con el amor de Dios, y es que él dice, los judíos, son los hijos legítimos, porque fueron escogidos, como el pueblo de Dios. Nosotros, como gentiles, somos adoptados, fuimos injertados en el árbol, injertados. Si a los hijos legítimos, Dios los trató tan severamente, que los cortó del árbol, porque les puso un velo de incredulidad, para que nosotros pudiéramos entrar, ¿cómo será a nosotros, que hemos sido injertados? Si nosotros no obedecemos, si nosotros no caminamos derecho con el Señor, miren ustedes, cómo es de estricto Dios. Y demos cuenta de algo, démonos cuenta de algo. En el Antiguo Testamento, vemos la ira de Dios. Ustedes saben que, la ira de Dios, se traduce a, el amor de Dios. Porque, ¿cuál es la ira de Dios? La ira de Dios, es, el maestro, moldeando su criatura. Eso es lo que es la ira. ¿Cómo duele? Pues, eso es, se considera la ira de Dios. Pero, la realidad de la ira de Dios, es que Él nos ama tanto, que nos corrige. Por eso, el apóstol, Santiago habla, dale gracias, y San Pedro también, hay que darle gracias al Señor, cuando nos corrige. Porque Él corrige solo a los que ama. Nada más, si, y dice, como no sois bastardos, por eso os corrige, porque sois hijos, de Él. Y los quiere formar. Entonces, tenemos que tener claro, esta relación con el amor de Dios. Cuando, San Pablo está hablando de, de cómo es que el Señor, a nosotros, nos va a exigir muchísimo, porque a nosotros nos adoptó. Somos hijos adoptados. Y tenemos que darle gracias a Dios, de que nos haya sacado, de la oscuridad en que estábamos. Que nos haya rescatado, que nos haya dado todo eso. Aunque, lo que yo estoy diciendo, es algo que no entendemos, porque nosotros decimos, pero nosotros somos inocentes de eso. ¿Acaso yo, escogí nacer en la oscuridad? ¿Acaso yo, escogí nacer en el pecado original? ¿Acaso yo, uno tiene racionalmente, muchas preguntas y respuestas, con relación a nuestra realidad natural? Pero, lo que sucede, con todo este misterio, que no podemos entender, es que, el Señor, si lo queremos tomar, como nuestro Maestro Jesucristo, Él dice, dichoso el que cree sin ver. O sea, eso quiere decir, dichoso el que cree sin entender. Es lo mismo. Es como, usted lee la Palabra de Dios, las Escrituras, el porcentaje, de pasajes de la Biblia, que usted no va a entender, es mucho más grande, que los que entiende. Sin embargo, la obediencia nos lleva, a leer la Palabra con amor, aunque no la entendamos. Y, eso hace que nosotros seamos humildes, porque, estamos aceptando, que esta es la Palabra de Dios, y la leemos con amor, y sabemos que esa Palabra sana, y vivifica nuestro corazón, porque nos enternece, hacia el Espíritu de Dios, aunque no tengamos idea, de lo que estamos leyendo. Eso es importante, porque, es el niño pequeño, escuchando al papá, que le cuente una historia, y no tiene ni idea, que le está contando el papá, porque todavía no tiene uso de razón. Y eso somos nosotros, en el Espíritu, no tenemos uso de razón espiritual, todavía, en plenitud. Tenemos algo, pero no en plenitud. Y por eso, gran parte del acontecimiento, de esta vida natural, es totalmente incomprensible, para nosotros. Pero, ¿qué hace uno con eso? Lo que hace uno es obedecer. Uno simplemente, lo acepta como es, la entrega a Dios. Señor, como tú sabes, eso me basta. Eso es lo que uno debe tener claro. Señor, como tú sabes, eso me basta. Porque yo no tengo, por qué entender todo. Yo soy una criatura, y todavía no he entrado a la plenitud del Espíritu. Por lo tanto, ¿cómo va a aspirar a entender todo? No entiendo todo, pero como tú sí lo entiendes, y tú todo lo sabes, eso me basta a mí. Porque yo te amo a ti. Y tú me creaste, y yo te obedezco a ti. Porque tú lo sabes todo. Y esto es importante tenerlo claro, porque es el encuentro, de nuestra naturaleza imperfecta, con la perfección de Dios, que es el amor de Dios. Y para que el amor de Dios pueda penetrar en nuestro corazón, yo tengo que hacerme esa criatura que fue creada por Él. Me tengo que convertir en eso. Eso soy. Pero es que yo debo vestir lo que soy, con conciencia, porque Dios no me obliga. Dios nunca me saca en cara que Él me creó. Dios nunca me saca en cara lo que me da. Dios no hace nada de eso, porque el amor es perfecto, y es incondicional. El amor de Dios es incondicional. Entonces, mi responsabilidad es asumir ese amor y vestirme de Él. O sea, convertirme en ese amor, que al final quiere decir, convertirme en un amor incondicional. Así de que yo hago todo lo que hago, vivo todo lo que vivo, sin interés. No porque quiero ganarme el cielo, no porque quiero ser bueno, no porque quiero ser admirado, no porque quiero sentirme bien, sino porque amo a Dios, y eso es lo que hago. Y esa es la única razón por la cual lo hago, porque amo a Dios. Entonces, al amar a Dios, todo lo que hago está en armonía con Él. pero no me voy a glorificar yo en nada de lo que hago, sino que estoy glorificando a Dios con todo lo que hago. Y en esa forma muero a sí mismo. Y me aseguro que no estoy edificándome en mí, sino que estoy edificándome en Él, en Dios. porque esa es la enseñanza del amor a Dios, que es morir al amor propio. Y ahí es donde está el secreto. Porque el amor de Dios no se puede concebir en nuestro corazón y no puede inundar nuestro corazón si nosotros no nos desocupamos de nosotros. Por eso la palabra que dice yo tengo que disminuir para que Él crezca, o no soy yo el que vive, sino Cristo el que vive en mí. Y todo es una enseñanza en las Escrituras sobre qué es lo que tenemos que hacer para que nos llenemos del amor de Dios. Y eso todos los días hay que practicarlo. Porque miren, ustedes en la comunidad tienen una vida humana que es convivir entre ustedes. Y esa vida humana las lleva a la rutina diaria. Ustedes cocinan, ustedes barren, ustedes oran en comunidad, ustedes tienen trabajos, ustedes tienen pruebas, ustedes tienen muchas cosas en común. Pero dentro de todas esas cosas ustedes tienen que manejar muchos aspectos humanos que son un obstáculo del amor, que son la dureza que tenemos como seres humanos, la intransigencia, el amor propio, tantas cosas que nos separan del otro, porque nos separan del amor. Y esa es la prueba de santificación que vive en cada uno de ustedes a la que el Señor los llamó. Porque las llamó a santificarse entre ustedes. ¿Y cómo se van a santificar? Pues convirtiéndose en ese amor de Dios a pesar de la rebeldía de esa carne y esa naturaleza humana que les inclina a hacer todo lo opuesto al amor. Porque no tienen paciencia, no tienen tolerancia, no tienen compasión. Juzgan, critican, tienen murmuraciones en el corazón, tienen toda clase de conflictos humanos. Sin embargo, el Espíritu Santo nos dice, eso no te asuste, esa es tu naturaleza, pero eso no es tu corazón. No permitas que tu corazón se convierta en tu naturaleza, sino que tu corazón debe estar por encima del barro de tu naturaleza para que tu corazón pueda vivir en mí. y cuando tu corazón vive en mí es capaz de soportar la miseria que llevas. Eso es, por eso es tan importante entender que esta miseria que llevamos nosotros, que acabo de describir, se puede vivir y se tiene que vivir hasta la tumba, porque esa no nos va a dejar, esa es nuestra carne imperfecta, nuestra naturaleza inferior, esa nos acompaña hasta la tumba. Ahí es que nosotros definimos esta realidad, pero el corazón que camina con todo esto es el que debemos trabajar para irlo limpiando, fortaleciendo, para que tenga la capacidad de superarse y elevarse por encima de toda la miseria que tenemos como seres humanos. Y por eso el sacrificio de ustedes y la santificación como religiosas entre ustedes es atreverse, atreverse a santificarse sin importar la rebeldía que hay entre ustedes que les prohíbe perdonar, amar a la otra religiosa, aceptarla tal y como es, poder caminar entre la comunidad perdonando y amando en todo momento. Eso es un sacrificio muy grande porque esa es la única forma en que van a crecer, de ninguna otra forma se van a santificar. Es decir, ustedes pueden contar los días que han caminado entre la comunidad y que han amado a todas las compañeras, los pueden contar esos días, a ver cuántos son, cuánto han podido hacer de eso, de que han podido caminar en armonía con todas sus compañeras y que las amen y las perdonan y las acepten tal y como son y que no les han amargado ni quitado la paz a ninguna por la actitud ni por la murmuración ni por la violencia del silencio que otorga, sino que han caminado con amor. Este es un trabajo muy difícil pero es que a ese trabajo los llamó el Señor a santificarse entre ustedes porque esa es la única forma en que la iglesia crece, la iglesia no crece sino en el amor de Dios, nada más. Si ustedes quieren pensar cuál es el aporte más grande que ustedes le pueden dar a la iglesia y a su vida religiosa es poder decir ¡hey! hoy caminé entre la comunidad y las amé a todas. Ese es un triunfo para la iglesia. Ese día todos los ángeles cantan porque ese día fue un día de amor, un día de Dios y seguro que ese día el Señor rescató miles de almas porque usted fue capaz de amar y fue capaz de caminar en este convento amando a todas las religiosas a pesar de su miseria porque por dentro hay una voz que le dice esta y aquella y esto pero sin embargo su corazón va diciendo ¿y qué? pues yo tengo que amarla así y tengo que perdonarla ¿cómo así que esta? ¿cómo así que aquella? Esto hay que tenerlo claro porque es una lucha diaria es un caminar todos los días pero cada día es un triunfo o es un fracaso por eso debemos llevar muy clara nuestra contabilidad usted no se ocupe demasiado de sí misma ocúpese de lo que hace entre las demás eso es muy importante porque se trata de los demás por eso el evangelio dice que tú seas el último o que todos los demás sean primero ¿qué quiere decir eso? al final del día el triunfo de su vida religiosa es poder llegar a su celda colocar esa cabeza sobre la almohada y saber que fue capaz de amar que fue capaz de perdonar a sus compañeras que fue capaz de desplazarse entre ellas sin murmuración en el corazón sin divisiones sin ninguna clase de desamor ese es un triunfo esa es la noche en que usted coloca esa cabeza sobre la almohada y sabe que triunfó porque saben que se fue por el amor de Dios se atrevió a irse por el amor de Dios y ese es el aporte más grande que usted hace no hay otro aporte porque usted puede haber sido la que mejor barrió la que mejor cocinó la que más soró la que más se arrodilló la que hizo quien sabe cuántas cosas pero eso no sirve de nada si usted no fue la que más amó porque entonces ahí es donde está el secreto la que más amó es la que mejor duerme ¿sí? y la que mejor se levanta porque ese amor es la fuerza ese amor es el que nos da la vida ese amor es precisamente la fuerza espiritual de la cual dependemos nosotros el amor de Dios entonces tenemos que dedicarnos a observar con claridad cuánto de ese amor estamos dando porque no es cuánto estamos recibiendo que precisamente el problema del amor propio es que el amor propio se enfoca se enfoca en cuánto me aman cuánto me respetan cuánto me admiran cuánto saben que estoy acá cuánto es que van a apreciar las cosas que yo hago ese es el amor propio y es precisamente el monstruo que tenemos que derrotar porque ese es el que nos separa de Dios entonces cada que yo esté quejándome de que no me trataron bien no me reconocieron no me aceptan no me dicen no no todo eso eso es disminuirme como ser humano eso es disminuir el amor de Dios eso es separarme de mi salvación por eso hay que devolver esa cuerda para el otro lado y enseñarme a observar y apreciar lo que doy es que tengo que dar cuánto di hoy cuánto me entregué cuánto me sacrifiqué es cuánto mortificación he hecho ustedes saben para que ustedes se puedan amar entre ustedes y estén en paz entre ustedes necesitan mortificarse porque los seres humanos somos tan imperfectos que va a haber una religiosa y otra y otra que a ustedes les va a quitar la paz solo por la forma de caminar si porque así es hay cosas que los seres humanos vivimos así entonces que hace usted se tiene que mortificar y asegurarse que eso no la moleste asegurarse para eso hay que mortificarse por eso la mortificación es una herramienta poderosísima entre más duele la mortificación más efecto hace mejor por eso hay que hay que lanzarse a ese abismo de la mortificación de la del sacrificio y ahí viene la gracia porque la gracia del crecimiento espiritual está en esa mortificación porque ahí es como crece el amor de Dios el amor de Dios no crece si no hay ese sacrificio pues voy a pedirle al Señor su palabra y sellamos todo esto en su palabra y les voy a leer a ustedes de el Salmo 95 que también es 94 en otros Biblias dice venid cantemos gozosos a Yahvé aclamemos a la roca que nos salva entremos en su presencia dándole gracias aclamándolo con salmos porque un gran Dios es Yahvé Rey grande sobre todos los Dioses Él sostiene las honduras de la tierra suyas son las cumbres de los montes suyo el mar que Él mismo hizo la tierra firme que formaron sus manos entrad rindamos homenaje inclinados arrodillados ante Yahvé que nos creó porque Él es nuestro Dios nosotros somos su pueblo el rebaño de sus pastos ojalá escuches hoy su voz no seáis tercos como en Meribá como el día de Masá en el desierto allí vuestros padres me probaron me tentaron aunque vieron mis obras 40 años me asqueó esa generación y dije son gente de mente desviada que no reconocen mis caminos por eso juré en mi cólera no entrarán en mi reposo palabra de Dios pues miren como es de puntual el Espíritu Santo que yo nunca escogo estas palabras pero termina como empezamos que eso era lo que estábamos hablando al principio en la carta a los hebreos que leímos le damos gracias al Señor porque todo esto es amor este es el amor de Dios y así se manifiesta pues que el Señor los bendiga les dé un resto de día muy pacífico muy amoroso y mañana por la mañana nos reuniremos de nuevo para comenzar nuestra próxima reflexión amén gracias gracias Gracias.